Hace un par de meses Laura G. anunció que se comprometía con Nazareno Pérez Brancato y ahora nos sorprendió al señalar en redes sociales que este 13 de diciembre contrajo nupcias sin importarle el famoso dicho, martes ni te cases ni te embarques, pues desafió todo tipo de supersticiones. Durante la boda se realizó el Maniquí Challenge. Y la ganadora del Rambo fue Cecilia Galeano, claro, con esa estatura era de imaginarse. Mi sueño de casarme con un maravilloso hombre se volvió realidad el día de hoy. Me acabo de casar hace unas horas y quise compartirlo inmediatamente con ustedes. Aunque parezca chistoso, me escapé mientras todos comían para poder escribir esto, comentó Laura G. en redes sociales. Laura y Nazareno se conocieron hace un año en reuniones en casa de Esmeralda y Facundo, amigos de ambos quienes pese a la larga amistad con la expareja no se habían tratado personalmente. La química surgió al instante pero no fue hasta principios de 2016 que comenzaron a salir. A la boda asistieron 30 personas, entre amigos y familiares cercanos a la pareja. Continúa viendo nuestros videos y entérate de más noticias. Gracias. 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 Gracias.